Una bacha puesta atendía a sus clientes, una gran sonrisa, un enorme espíritu de servicio, una gran mística de trabajo, sentido de urgencia, pero sobre todo, humildad, una gran humildad. Él buscaba hacer las cosas hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, y siempre tenía los pies en la tierra. Él es un ejemplo para mí, un ejemplo a seguir, y creo que un ejemplo para todos nosotros. Nuestro alcalde lo dijo muy bien cuando dijo, hay los humildes y hay los soberbios. Dios quiere un líder humilde. Pero humilde no significa débil. Dios quiere un líder fuerte para este país. Y yo me comprometo, hermanos, a luchar con toda mi fuerza para levantar el salvador a la par de ustedes, para proteger al salvadoreño, para abrazar el mal necesitado y generar un país de trabajo para todos, que es lo que me pide la gente salvadoreña donde yo vaya. Eso es lo que yo sé hacer, 20 años de estar trabajando, generando empleo, miles y miles de buenos trabajos. Hoy lo quiero hacer por ti, para que tu vida sea mejor, para que podamos construir un país de oportunidades, de prosperidad, de paz y un país libre. Los problemas están radicados en la falta de oportunidades. La violencia, la inseguridad, esos problemas nacen de la falta de oportunidades. Tenemos que tener eso claro. Tenemos que hacer una apuesta a construir un país diferente, con un gobierno diferente, un país unido. Pero esa unión comienza aquí en casa, entre areneros. Y a pesar de que no todos los areneros votaron por mí, yo les digo, quiero ser el candidato de todos los areneros y el presidente de todos los salvadoreños. A pesar de que estamos pasando por tiempos muy difíciles, el enemigo común nos une, la pobreza, la falta de oportunidades nos une, y en la unidad está la fuerza. Es bien importante mantenernos unidos. Mi compromiso es siempre, siempre trabajar para la unidad de este partido. Siempre. Mi otro compromiso es rodearme de la mejor gente. Solo tienen que abrir los periódicos para darse cuenta del nivel de corrupción que ha permeado nuestra sociedad. Yo ya estoy harto, harto de ver nuestros presidentes, nuestros funcionarios, robarles la esperanza y la vida a los salvadoreños. Seiscientos cincuenta millones de dólares en los últimos diez años. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos medicamentos? ¿Cuántos hospitales, programas sociales de prevención, programas para nuestros jóvenes, programas para el adulto mayor, para la gente marginada? ¡Nos ha hueleado la vida! Y eso es inaceptable para mí. Yo me voy a rodear de gente honesta. El primer atributo que voy a buscar es eso. Pero también gente capaz, gente que conoce. ¿Cuántos agricultores tenemos aquí? ¿Cuántos? Vienen de familias que trabajan la tierra o que han trabajado la tierra. Muchos. ¿Qué tanto apoyo han recibido del ministro de Agricultura actual? ¿Cuántas veces ha visitado Armenia para hablar con ustedes, escuchar sus necesidades? ¡Nunca! ¿Qué tan capaz no ven a él para manejar la agricultura de este país? Yo me tengo que rodear de la mejor gente. Me comprometo con el mejor ministro de Agricultura en la historia de nuestro país. ¡La gente más capaz! ¡La gente más! gente que sabe